que el tipo no me está profetizando de parte de maría de parte de la varona de guerra como yo le dice y me dicen y tú cuando niño tú me cantaba te digo la canción que tú le cantaba a ella y hago yo porque asuntado a rodilla y empezó a cantar la misma canción la misma canción y empezó a cantar una canción que yo cantaba que era un adivino porque la muchacha le decía la verdad pablo y eso vamos eso vamos a ver porque es lo que es lo que te estoy es lo que te estoy diciendo que ahí ahí quedó quedó esa esa yo quedé como guau yo quería un trauma pero el asunto western aparte de eso que me dice hasta la canción y todo que tú hiciste en el momento que te mencionó la canción se me aguaron los ojos no te puedo mentir se me aguaron los ojos le bendiga y dios le guarde en este precioso día su hermano evangelista western paul de este lado amado usted siempre lo pide en los comentarios tenemos un fuerte está aprendido esto si eso te aprendí o no no claro está bien está de edad de nuevo de nuevo que no quería bueno que este vídeo 3 2 1 dios le bendiga y dios le guarde en este precioso día su hermano evangelista western paul de este lado feliz y contento en este precioso día ya que hoy traemos nuevamente un contenido con el apóstol olvez guarda ramo y hoy gloria el señor hemos escuchado que le ha hablado de diversos temas tanto en su canal como en mi canal y en otras plataformas ha traído temas desde del inframundo que las armas cautiva que las cárceles espirituales que hecho fuera espíritu inmundo con nombre de caricatura muchas cosas que usted como público no lo entiende pero el que tuvo su vivencia él lo entiende desde su punto de vista ahora cuál es a la cual es el tema que vamos a tratar porque detrás de cámara me estuvo hablando de una experiencia que tuvo con una entidad amado que es de otra religión pero yo quiero escuchar la historia que él nos trae hoy la experiencia con la vida explícame ese asunto cómo fue eso oye hotel eso eso pasó yo cuando eso yo no era ni pastor toda mi pato yo no sé si era ya sí claro evangélico cristiano que así tenía un tiempo si en los caminos de dios eso eso ya tenía un tiempo en los caminos de dios y en el 2007 western yo empecé a estudiar la universidad redime tú sabes quién era western el director de esa universidad en esa época jairo gamaliel gamaliel el tipo que sale mucho el amigo el amigo íntimo del gol mira si hay droga maldiel fue maestro medio en esa en esa época en esa universidad y yo recuerdo bueno con él yo estuve hablando hace común me yo tuve algún mellado y estoy hablando con jairo y lo que yo te voy a contar y yo nunca se lo había dicho a él y se lo conté y medio como va a ser un wow como tú no yo nunca te dije nada porque que yo quede frustrado con eso vuestro con lo que yo viví que lo que le voy a contar público con lo que frustrado este que yo quisiera que la gente hay huestel en la caja de los comentario escriba y me pueda decir a mí que ello entiende la verdad y cuando yo estudiaba estaba estudiando teología yo recuerdo que jairo mandó a hacer un estudio de campo es decir porque él estaba dando religión es decir la materia que estaba dando era de religión de todas las religiones hablándote como para tú tener una apologética de cómo tú defenderte por ejemplo de los mormones de los testigos de jehová y así por el estilo y a mí me tocó recuerdo hacer una investigación de campo sobre la iglesia tradicional pero en el ámbito de lo que tiene que ver la iglesia tradicional en lo que tiene que ver carimático ok me estoy refiriendo a la iglesia católica yo inmediatamente arrancó huestel para la peña de valle para santo domingo en la peña de valle en esa época había un hombre que se llamaba mariano mariano a él le decían mariano porque él era muy devoto a la virgen maría cuando yo llego llegó con un amigo mío llegamos que somos católicos porque no podemos decir varón que somos angélicos o sea tú siendo cristiano te identificaste como católico para poder tener entrada llegué no dije nada de católicos llegué como si fuera un católico entonces cuando tú iba entrando al salón ellos te daban un rosario a cada gente que iba entrando daba un rosario yo entré con mi amigo cogimos nuestro rosario y cogiste a tu rosas rosas en la madrilla y hacía mímica con la boca y hoy llevaron bien porque porque estamos ahí mi hermano en una investigación y estamos ahí y entrar cuando estamos ahí en él en el lugar yo veo un grupo de batones western en una esquina veo en otra esquina silla de ruedas y le pregunto a una muchacha de acá y tú esos batones yo soy nuevo aquí primera vez que vengo tuvo su batón y que hay ahí esa silla de ruedas mencionó muchachos eso es cuando aquí desciende el poder de dios la gente suelta lo batón y suelta la silla de ruedas a través de del nombre de dios que le dicen mariano yo como que estoy sorprendido dio como si muchacho eso es tremendo aquí de repente western llega mariano cuando mariano llega le dan el micrófono a mariano y cuando él empieza a hablar lo primero que me enseñaba a mí y señaló el amigo mío y me hiciste y el abierto me está hablando un católico con un don de ciencia así mismo un católico que te estoy hablando yo estaba loco varón como entonces explícame eso claro ya tan sol de hoy yo no he entendido bien este asunto pero eso es un imparate para lo que yo te voy a explicar que yo vivía y hay cosa más fuerte más fuerte web oye esto yo no me doble en mi canal y yo de eso que a mí me pasó pasaron muchos años porque yo dejé eso enterrado ahí no quise sacar nunca más eso a la luz y cuando estamos ahí que él me dice eso a mí a mi amigo que vinieron investigar y habló acá lengua hablo lengua sí pero carimático igual casi que la pentecostal si habló lengua pero en lengua nada de eso a mí me sorprendió me sorprende que él me dice a mí que yo y el amigo mío somos evangélicos y andamos investigando y él me dijo no digo nosotros pero ustedes van a ver el poder de dios y medio aquí nosotros no creemos en idolatría hoy aquí nosotros si creemos en la madre de jesús en ella creemos pero no que la duramos por el madre de jesús o madre de dios porque yo hice en santa maría madre de dios no ya me dio madre de jesús porque tú sabes que hay una teología que se cree que jesús dios a bueno que tú sabes tú sabes cómo es porque es por la teología tú sabes cómo es y no vamos a entrar en ese asunto y pues imagínate entonces cuando el hombre mi hermano me está diciendo eso me dice a mí aquí no estamos en idolatría aquí nosotros creemos en la varona de guerra en maría porque yo le decía la varona de guerra y me dice escucha bien lo que te dice la varona de guerra te voy a dar un dato antes vamos un nudo ahí antes de yo nací me crié en el capotillo en la 42 y yo a la edad de 7 años fueron unos católicos al capotillo buscando familia de bajos recursos para ello darle beca y resultó que mi mamá salió ganador en el gol de la semana con una beca y sabe que era para mí para yo estudiar y ahí mismo voy a estar tú habito en el 12 western un colegio grande que está al frente de la sirena que dice hogar de escuela santo domingo sal yo estudié yo yo duré ahí varios años nada más salía lo viernes iba para mi casa y mi mamá me internó en ese colegio católico para que yo no saliera un delincuente y en ese colegio católico western a mí me enseñaron la adoración a maría yo le oraba a maría yo le cantaba a maría de hecho a mí una canción que me gustaba muchísimo que yo le cantaba a maría cuando niño aquí viene lo fuente me dice mariano es decir le estoy contando a toda la gente para que sepa por dónde viene el asunto viene mariano el hombre y me dice dice la varona de guerra de que maría de que maría dice la varona de guerra maría que tú le ha dejado de amar cuando tú la amaba a ella cuando tú eres un niño guau yo ahí me quedo así frisado digo proyect y esto que tu hombre me está diciendo a mí tú siendo cristiano siendo cristiano varón el católico te profetizó de parte de maría de aquí es eso hay el cabello ya que está cayendo hay que ha venido el asunto porque el tipo no me está profetizando de parte de maría de parte de la varona de guerra como yo le dice y me dicen y tú cuando niño tú me cantaba te digo la canción que tú le cantaba a ella y hago yo pues te asuntaba a rodilla y empezó a cantar la misma canción la misma canción ya diólogo como tú mismo dijo que yo no sé si fue dio no sé y empezó a cantar una canción que yo cantaba que era que no sé lo que él era un adivino porque la muchacha le decía la verdad a pablo y eso vamos en eso vamos a ver porque es lo que es lo que te estoy es lo que te estoy diciendo que ahí ahí quedó quedó esa esa yo quedé como guau yo quedé un trauma pero el asunto western aparte de eso que me dice hasta la canción y todo que tú hiciste en el momento que te mencionó la canción se me aguardó los ojos no te puedo mentir se me aguardó los ojos y entre como en una nostalgia exactamente porque vinieron muchas emociones encontrar y viniste recuerdo en un internado en un semi internado exactamente en el momento que tu mamá no quería que tú se le di cuenta y prácticamente tú estaba preso ahí y todos esos vinos y se encontró exactamente no irán recuerdo bonito así cuando él me da la palabra el lloro no era porque era el recuerdo malo sino porque era el recuerdo muy muy bonito entonces él me da con esa palabra que ella supuestamente que me está hablando y me dice la canción la canción era como que decía cuando era pequeño muy pequeño y en la misma canción él empieza a cantar y me dice ustedes luego están sin trabajo ajá digo dios mío ahí fue que yo dije dios mío usted está en una miseria terrible pero la madre o llevaron la madre le va a abrir puerta usted en una semana tiene un puerta abierta con la madre y hablaba lengua y hablaba lengua el nombre mi hermano y verdaderamente yo conseguí un trabajo y el amigo mío consiguió uno y eso se quedó ahí ahí digo yo pero y esto yo se me quedó a mí yo me cansé de preguntarle a dios que es nunca tuve una respuesta hasta el sol de hoy eso yo lo tengo un recuerdo que viví pero no me meto mucho con eso y yo recuerdo que él me dio una palabra la madre supuestamente y me dice yo no sé por qué ustedes los evangélicos me maldicen si yo soy la madre del salvador porque ustedes a pablo los respetan y a todos los profesores porque a mí me maldicen si yo no le he hecho nada a ustedes ahora yo voy a entrar permíteme hacerte esta pregunta no te quiero interrumpir porque yo te estoy escuchando pero hay un público que está ahí escuchándote y la mayoría del público que está ahí a un nivel de conocimiento son un poco ignorantes una persona puede interpretar cualquier palabra que tú digas como ellos entiendan entonces ahora yo quiero que tú le expreses a tu público realmente cuál es tu creencia hacia maría o hacia jesús porque en el estilo como te estás expresando escúchame la gente puede interpretar como que tú sientes cierto nivel de agradecimiento por maría no es perfecto perfecto vamos ahora yo quiero que tú le explique concienticia el pueblo yo simplemente estoy haciendo esta historia pero yo soy pastor de una iglesia evangélica no porque ellos están no no porque está buena la pregunta que tú me estás me estás haciendo me entiende lo que te digo pero 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 ellos tan ellos tan claro porque desde un principio le dije que yo mismo no sé ok es decir yo mismo no sé no sé realmente yo por esto no es que tengo una inclinación a la virgen maría pero esa persona dijo algo importante y yo esa parte si la tome porque yo tenía una mala costumbre de que tú me venía no que más para que maría maría que maría que el diablo de ellos de ellos yo era esa parte porque digo yo guau es verdad uno no puede también yo no la voy a adorar yo no voy pero en verdad es la madre de jesús la que trajo a jesús el salvador y en verdad porque maldecila y en verdad vemos angélicos que lo hacemos aquí yo entro mira aquí yo voy a entrar y voy a decir como decía un evangelista muy conocido acá al ella ser la portadora del creador desde el salvador aquí en el salvador santo se respeta exactamente se respeta el personaje bíblico lo que no se respete salido lo que está acordada exactamente estamos de acción a bíblico se respeta hay que repetir porque así como se respeta el personaje bíblico de pablo de pedro de marco de lucas de juan etcétera que de hecho hasta de nabucodonosor se respeta porque se salvó y fue un hombre idólatra entonces se respeta el personaje bíblico de maría y el papel que jugó maría ahora yo lo que no respeto lo que no vamos la moración esa adoración de imagen porque usted no tuvo hay para tirarle foto a maría en los tiempos de maría no había fotografía entonces sabemos que lo que la iglesia tradicional ha venido a traer es un camuflaje del ocultismo sincretismo exacto un sincretismo que sabemos muy bien que detrás de cada cuadro hay una entidad espiritual que lo gobierna y eso yo lo he vivido eso entiendo lo he visto yo he orado por gente que se le ha manifestado la virgen me entiende lo que entonces el demonio entonces ya hay un espíritu inmundo independientemente de la experiencia porque realmente la parte ecuménica y carismática donde desde desde la de la iglesia católica no todos adoran ídolos hay parte de ellos que hablan en lengua toca tambora profetizan igual que nosotros esa entonces quizás cuando fuiste a la investigación a ti te tocó confrontarte con esa parte que no adora pero si tienen cierta creencia al personaje como claro la mitad en arón como una persona tener creencia en jose smith que son los mormones y la misma creencia que tienen a elena el guay que es la plaza desde la de las vendidas entonces usted sabe muy bien que hay personas también que tienen creencia en mahoma en ala y yo digo algo una persona según la creencia que tiene dios se le va a manifestar a través de la creencia que yo tiene por ejemplo por ejemplo pues cuando vamos a nínive en nínive pastor había una diosa un dios mitad pez y mitad hombre que decían ser algo que era dragón que decían que el propósito de dios se metió en la desobediencia de jonah porque cuando el pez fue eso la mitología cuando el pez fue a vomitar a jonah eso le hacen caso exacto por eso le hacen caso porque cuando el pez fue a vomitar no entendieron que fue un mensajero que su dios dagón le envió para predicarle porque en el momento que el pez fue a vomitar porque yo tenía una mitología que yo en que le enviaban un mensajero desde el mal a predicar que cuando ven a jonah le creen inmediatamente porque no hay una manera de usted es procesar que él como profeta le creyeron porque que a los profetas ya lo mataban y ese era el enojo de jonah con nínive porque los profetas lo mataban el pellejo el cuero sólo despegaban y lo tiraban en una piedra para que todo el profeta que llegara mirar a ellos por ahí no voy por ejemplo te sabe que en haití están secuestrando y no voy a matar un pastor no voy para que va tú tú vayas protesta para allá no entonces el enojo tuyo con haití es por los pastores colegas tuyos que mataron y dios te mande para allá a predicarle pero hay que salvación y perdón a aquellos que mataron a uno amigo tuyo entonces para dios manifestarse muchas veces dios tiene que permitía algo que te vean a ti como un líder de ellos y tú aprovecha entonces creo que te explico yo creo mucho en la soberanía de dios la soberanía de dios choca con la religión la soberanía de dios choca con lo moderno con lo que con lo con los rt con choca con todo eso porque la soberanía de dios lo que le da facultad y se encuentra de su propia ley el mismo dios que mandó a que dijo no matará fue quien mandó a matar entonces bajo su soberanía él hace como él quiere dios me puso a mí como pulsador me entiende entonces ahí es que entra la doble moral que dice dios no puedo usar una persona con arete pero entonces dios tú me certifica que dios un borracho para darte una bendición eso eso es tremendo es tremendo mira mira wester eso ahí ese momento es algo que yo le he dado he hecho mucho análisis así como en mi mente pero después yo eso lo enterré y sepulte eso hasta ahora que estoy hablando contigo este tema y que lo había hablado en mi canal no pregúntame importante porque así gloria el nombre del señor la gente se le va a cierta es cierta idea que tienen directamente de lo que es porque la gente cree que la religión católica entera adoran ídolos no hay ellos no adoraban pero a mí lo que me queda me quedó el asunto que a mí me esa manifestación espiritual de los dones exactamente esa manifestación así tan fuerte y que entonces él al final dando las palabras me dice que las palabras vienen de parte de ella y me dice no vienen de parte de un cuadro no vienen de parte así me han merecido no vienen de parte de se ha dado hay una parte católica que tiene una entidad espiritual llamado a la varona de guerra ellos le dicen ellos le dicen a maria ellos le dicen a maría la madre de jesús en ese por ejemplo esa reunión que yo fui ellos decían varona de guerra de hecho en ese momento western en ese momento pero me sorprende algo que luego ya que salgo de ahí hago el análisis digo pero es que me confunde porque no podía no podía ser maría la de la biblia que me tuviera porque ellos me quitan el cuadro ya yo no puedo decir qué demonios porque me quitan el cuadro te digo no puede ser maría la de la biblia que me esté hablando porque en un momento dice él y ahora mismo la varona de guerra se va a empezar a compasear aquí y cuando él dijo esa palabra empezaron a hablar lengua no que empezaron a hablar lengua y qué pasó gente a soltaba toni gente a pararse de silla de ruedas y un odor a rosa un odor a rosa y le digo yo lo amigo a ti te da y con los ojos para pago si a ti te da me dice me está dando si nosotros estamos en cuenta si es por eso que aparece en la novela esa la rosa esa de guadalupe por eso yo digo y tú sabes que la muerte ese espíritu a veces se manifiesta como dos la rosa sí ese espíritu a veces se manifiesta como dos la rosa el espíritu de muerte entonces ya uno que ha estado en el aire de la liberación entonces uno como se provoca como es que que ella viene con olor a rosa y la muerte también tiene un olor así porque fíjate que lo que se le lleva a la gente al cementerio flores rosa a veces la muerte viene con ese olor a veces hay gente que dice está dando un olor a rosa en mi casa y cree que algo bueno y cuando viene a ver la muerte wow me entiendes entonces ahí viene mi 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 confusión pero estoy viendo señales pero sabemos también que satanás es señales pero me quedé chocado con eso pero el asunto no se quedó ahí huete no no pero tú me estoy diciendo que hay algo más hay algo más dale allá y es que te dije que me había dicho sobre el trabajo y después me dijo y tú tienes un hijo varón en esa época mi niño primero te hablo escuché primero le hablaron de la niña de la canción de la niña de su desempleo ahora también te mencionó tu ten cuidado no no cuidado si alguien le sopló algo no se metió a facebook no no me conocía es que ser un viejo porque era un señor y ese viejo no en broma va con y en esa época yo recuerdo y no hablaste nada de eso ahí mientras tuviste en el paciente no no mi hermana y se habla y lo que todo el mundo con los rosarios con una bola más grande que y después que te dijo de tuyo qué pasó te voy a hablar ahora de ese asunto ahí y me si tú tienes un hijo varón al niño no estaba pequeño todavía la señal de que la varona de guerra maría la madre de jesús no la del cuadro no se me hacía mucho énfasis para que no lo confundiera con un cierto espíritu exacto las señales de que cuando llegues a tu casa él tendrá la cara llena de escarcha y no podrá quitársela durante tres días ok me habló una verdad verdad tengo un hijo varón cuando me fui con la experiencia llego a la casa en cancha ahora llego a la casa me pongo a comer yo estoy olvidado de eso vivir la experiencia si vine cuando entro a la habitación que voy a cargar el niño el niño está el niño mío estaba cómodo como el tuyo así más o menos como la edad tuya si del niño tuyo así como en ese tamaño parón la cara llena de escarcha espérate que tú vas muy rápido esperate en ese tiempo el hijo suyo estaba de la edad mía del hijo tuyo del hijo tuyo a otro paulito el niño tuyo yo te decía cuánto año que tiene este hombre el niño tuyo el niño tuyo el niño tuyo el niño ok ok del chiquito que tú tienes sabe muchísimo lo veo ahí en las redes barón el niño me irá lleno de calcha pero la palabra como que a mí se me fue le digo después a mí acá tú estás en algún cumpleaños no tú tú estás te hago que no ahí me llega la palabra digo guau dios mío lo llevamos al baño a necesitar la calle que quitamos que no se podía quitar tres días los tres días los juntos se le quitó no se le quitó así mismo como el medio de la palabra a los tres días se le quitó no se le quitó digo con agua no se quitó agua jabón naves ahí yo y te soy sincero western te soy sincero eso me frustró tanto que yo duré un mes haciendo el rosario siendo cristiano siendo cristiano sin mentirte un mes haciendo el rosario y rezándole a la vida no es de verdad de verdad no te voy a mentir frustrado 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 y quería respuesta hasta que un día me empantea así de mentira del diablo esta vaina hay un zumbón es el rosario y bien y entré de nuevo a al dónde al orden si entraste a tu norte entre al orden pero fue algo que no enterré hasta sacarlo ahora en estos días wow y y tuve muchos años y ya como te digo he hecho el análisis bueno flor porque y de hecho el día que llegué a mi casa que el niño tenga la carta me dio también a los dos la rosa y he hecho el análisis pero que el demonio de muerte tiene los dos las rosas como ella también lo tiene también él me está hablando que no el ídolo que que maría la de la biblia pero que tú me tiene confundido y hasta el sol de hoy yo lo que hago referente al tema que tiene que ver con la madre de jesús desde la perspectiva bíblica yo esos son temas que yo no toco eso yo digo mira yo mira ese tema ese tema de lo que se está hablando y yo de verdad te soy sincero yo no me meto mucho en eso ahí porque yo viví una experiencia un asunto ahí yo realmente no quiero me teme porque el campo el mundo espiritual es muy complejo y a veces hay cosas que si tú no le entiendes te queda callado no opina porque cuando viene a ver tú lo que te mete en un problema yo ya eso ahí porque ya se me habló de algo no 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 cuadro no esto yo a que que maría el diablo que maría dijo el maldiciendo la mamá de jesús ahora yo lo que no voy con la adoración a un cuadro ni nada de eso eso sí yo no puedo respetando pero respetando el personaje bíblico claro eso hay que tener cuidado porque hay gente que yo entiendo yo entiendo lo que es que exacto que no que no respetan eso y entre en ese tema así a veces profundo que a veces yo he escuchado por ejemplo no sé si tú escuchaste un testimonio de un niño que dijo que él fue al cielo evangélico al niño que él fue al cielo y el vio de que a la vida a maría a la madre de jesús entonces son cosas que uno porque hay gente que han tenido testimonio que vieron a pablo que vieron el día que el día le habló que fulano a veces uno también sorprenderse que maría quizá te hable el personaje bíblico es algo que uno en ese caso porque fíjate que si es pablo el día uno lo toma como normal pero cuando se trata de maría ya por la duración que se le ha hecho y el culto que se le ha hecho uno entre en duda una pregunta por ese viejo no era un brujo ni nada eso no 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 ese viejo no era una de eso entonces ya tú y tenía un testimonio grande porque el tipo en su barrio era un borrachón y dejó de bebé y entró entró en serio a lo que tenía que ver la iglesia católica de yo con ese tema mi hermano de verdad yo es una tecla que yo eso mira lo dejo lo dejo tranquilo ahí porque por ejemplo yo en mi parte como demonólogo en la parte de lo que tiene que ver la liberación de una persona en un cuerpo de referentes espíritu yo he hecho yo he hecho los los análisis he hecho esto he hecho aquello y a veces puedo entender como si fuera un como que en sí fue un demonio que habló porque tú sabes bien que cuando tú nace según según ciertos estudiosos que asignan a ciertos espíritus hay ciertos espíritus que te lo asignan yo por ejemplo tu nivel de creencia que te infundieron exactamente después de ser me entiende de que uno de esos espíritus ahí vigía que estaban ahí y se hayan dado todas las informaciones así yo le he buscado todas las vueltas pero después como que vuelvo para atrás y y entrando dentro de ello es un asunto que no 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 he quedado no he quedado en una total en una total claridad exacto cuando entiende pero en conclusión nuestra en conclusión te puedo te puedo decir que fue una experiencia inolvidable inolvidable y fuerte oye fue tan fuerte fuerte que te digo duré un mes tirando rosada haciendo rosada un mes un mes amado está picante esto se ha llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dale me gusta pastor volver alguna palabra final mi palabra finales es de qué nosotros no podemos maldecir lo que quizás nosotros en sí no conocemos ahora lo que la idolatría y todo eso hay que estar alejado de eso y no practicar eso porque eso lo que trae consecuencias demoníacas y la consecuencia demoníaca entonces amado yo le he solto que usted escriba y en la caja de los comentarios ustedes su opinión referente a lo que yo viví yo todavía todavía estoy ya en un 80 por ciento estoy en creer que fueron demonios ahora yo quiero que la gente también me dé porque cuando hay gente y que me da una de una palabra varón que yo digo guau si fútbol abajo sí que lo escriba que lo escribes en mi asuntación dios le bendiga dios le guardia y suscríbase y